Ante la llegada de la Semana Santa, prestadores de servicios en Mahahual, en el sur de Quintana Roo, exigen que la principal vía de comunicación hacia este paraíso turístico sea reparada a la brevedad, ya que representa riesgo para los que transitan ante una vía de rodamiento fracturada y con muchos huecos y piedras en el camino. El hotelero Carlos Pérez Quintal señaló que ya no se puede esperar más tiempo, dado que la carretera presenta serias deficiencias que pueden generar accidentes mortales. Es una pendiente de hace ya muchos meses que hemos estado diciendo a través de los distritos medios de que Mahahual no merece el abandono en que está. Mahahual cumple, cumplimos con nuestros impuestos, nos pagamos a tiempo, ¿por qué razón nos abandonan? Eso nosotros no podemos resolverlo, tiene que usar maquinaria para hacer un raspado de todo eso y sobre todo quitar tanta hierba, tantas árboles que ya son árboles, está peligrosísimo. Ha generado accidentes desde luego. La gente va a confiar a lo que tenemos ahorita es lo mejor que tenemos, entonces, aparte de Bacalar, es Mahahual. Está abandonado, entonces la lluvia y el uso de esa carretera que es usada por muchos automóviles, muchos camiones pesados, entonces por favor háganos caso. Son casi 50 kilómetros entre el entronque de Cafetal a Mahahual, pero hay de toda esta extensión una parte a la mitad del camino, donde el asfalto está totalmente cuarteado y los trozos del asfalto se desprenden y quedan en la carretera como proyectiles ante los vehículos. De igual manera, la maleza ha invadido la carretera y los habitantes del kilómetro 55, fraccionamientos en Mahahual y toda la comunidad se sienten olvidados por el gobierno municipal de Otompeblanco y la federación que es quien a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mandar a rehabilitar la vía. Gracias por ver el video.